Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al arte de educar. Ya pocos programas para que acabe esta temporada, queríamos hacer un avance de lo que será el curso pastoral del año que viene. Y es que este sábado, la Casa Diocesana de Ejercicios, el buen pastor, acogía la presentación, el avance de manos del señor arzobispo de Toledo. Un curso que estará marcado por el tema de la Iglesia y la familia como fuentes de la caridad. Bajo el lema, se levantó y se puso en camino. Vamos a compartir algunos de los nuevos proyectos que también se van a presentar y se van a poner en marcha el curso que viene. Pero antes vamos a contextualizar este séptimo programa anual del Plan Pastoral Diocesano. Y lo vamos a hacer gracias a la ayuda de nuestros invitados. Están con nosotros el coordinador de la Secretaría del Plan Pastoral Diocesano, el sacerdote don Emilio Palomo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Conchi. Y también acompañado por Luciano Soto, miembro de la coordinadora de la Secretaría de Coordinación del Plan Pastoral y de la Delegación de Apostolados. Luciano, bienvenido. Gracias, bien hallado. Bueno, vamos a empezar. Yo decía que el eje principal en torno al cual va a girar todo el plan pastoral del curso que viene 2018-2019, tiene que ver con la Iglesia y la familia como fuentes de la caridad. Atrás queda en este curso la educación en la formación del cristiano y ahora llega este otro tema. Bueno, pues sí, estamos muy contentos porque un año más, en el mes de junio, se hace la presentación, el avance, como bien has indicado, Conchi. Y estamos muy contentos porque dar un avance, bueno, pues con tanta realidad que ya aparece en el folleto, que se distribuye ya a las parroquias, que las personas pueden ver en el blog Plan Pastoral, en internet, dar un avance para nosotros es una satisfacción inmensa porque damos la posibilidad de que todo el mundo ya se vaya programando, poquito a poco. Damos la posibilidad de que todo el mundo vea la continuidad que el plan pastoral tiene, porque seguimos con los mismos objetivos desde hace siete años. Y uno dirá, pues vaya siete años con lo mismo. Es que los objetivos son la nueva evangelización desde la familia y para la familia en clave de iniciación cristiana. Así lo quiso el arzobispo y siempre hacemos mención, ¿verdad, Luciano? Siempre hacemos mención de este folleto que es la columna vertebral. Aquí está la síntesis de todo lo que estamos haciendo y lo que nos queda por hacer. Y es verdad que entramos en el tercer trienio, la tercera fase, decimos. Claro, es que esto es importante también destacarlo y enmarcarlo. Hablaba yo antes del séptimo programa anual, el curso 2018-2019, pero estamos en la tercera fase, sin esta explicación previa, quizá. Claro, es verdad, porque si la iniciación cristiana la entendemos como precisamente una herramienta que la Iglesia siempre ha tenido para hacer cristianos, es la mejor herramienta que nosotros hemos encontrado para revitalizar la vida cristiana. Y en ese sentido, en esta tercera fase, ahora nos centramos en la celebración de la fe, en la vivencia de la fe, y por eso los objetivos, que cada año son diferentes, que tratan de explicitar el objetivo general, que antes decía, hemos entrado en esa fase preciosa en la que especialmente queremos poner el acento en la vivencia de la fe. Por eso el sacramento de este año es la Eucaristía, y desde la Eucaristía entender la vida cristiana, como fuente y culmen que es, sin duda ninguna, pero también todos los años hay como el reto de la nueva evangelización. Si es el objetivo general, cada año se vuelve a insistir en él. Por eso este año, es muy bonito, porque ahora lo explicaremos, el objetivo es que la mejor caridad, la mayor acción de caridad que la Iglesia hace siempre, hacia nosotros y hacia los demás, es el anuncio de Jesucristo. Ese es el primer objetivo. El segundo es cuidar la identidad de nuestro voluntariado, y ahí se ha introducido de una manera preciosa todo el aspecto de lo que es la teología y la pastoral, de poner en valor la persona de María y con ella la mujer. Vamos a ver a lo largo de este programa y durante todo el año que viene, cómo la mujer tiene un protagonismo muy especial en el próximo curso. Y también, bueno, pues se mencionaba antes la Eucaristía, la vivencia del domingo. ¿Cuántas veces nuestro arzobispo siempre nos insiste, ojalá todos nos hagamos eco, que iniciamos a la Eucaristía del domingo cuando hablamos de niños que se preparan para recibir la comunión? Ya, para recibir la comunión e iniciarles en el domingo. Y, por supuesto, no solo a vivir el domingo, no solo celebrar el domingo, sino todo lo que supone la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Bien, el resumen, podríamos decir, como bien decías, es Iglesia y familia fuentes de caridad. Por eso la caridad, la Eucaristía y la mujer son el centro, el quicio, la columna del próximo curso pastoral. Bueno, luego descubriremos, junto con otras realidades diocesanas, la Delegación de Familia y Vida o Cáritas, cómo se va a concretar todo esto en distintos proyectos que se van a poner en marcha el curso que viene. El lema se levantó y se puso en camino, y junto al lema siempre asociado a una imagen. En este caso, la imagen que se ha escogido es la visitación de Luca Giordano, que se encuentra en el camarín de Nuestra Señora de Guadalupe, en el monasterio de allí. ¿Por qué se ha elegido este lema y por qué esta imagen? Pues el lema, desde luego, responde precisamente al centro de interés del curso, de la programación del curso. ¿Qué mejor lema y qué mejor síntesis puede hacer de todo lo que vamos a trabajar durante el curso, de los tres objetivos que nos ha dicho don Emilio? ¿Qué mejor sentido le puede dar que esa frase tan bonita, en Lucas 1, 39 de la Virgen, se levantó y se puso en camino? Creo que ese lema sintetiza por completo todo lo que es el programa anual, y además sintetiza la idea central que queremos, o que se quiere dar precisamente, a toda la actividad pastoral del curso. Levantarse, tiene un significado muy profundo, se levantó, se puso en camino en unos tiempos tan difíciles, vamos a llamarlos así, tan convulso, donde es muy difícil, donde el Papa Francisco está hablando de una gran crisis de compromiso, una gran crisis de compromiso. Pues qué mejor cosa que iniciarlo con este lema tan bonito de levantarnos, lo necesitamos y ponernos en camino, porque la acción caritativa y social de la Iglesia y la evangelización, y la Eucaristía, por supuesto, con lo que impulsa a estas dos líneas centrales de caridad y de evangelización, tienen que ver precisamente con ponerse en camino. Por eso escoger este lema, creo que ha sido un gran acierto, y lo será. Sí, es Iglesia en salida, es salíder, por eso es el levanto, y luego es precioso, es difícil siempre, pero gracias a Dios, pues mira, cada año buscamos un lema, eso es, es muy importante, porque es el icono, y un icono nos evoca mucho más que simplemente lo que podemos ver a primera vista, y cada vez que lo, pues eso, como es la Sagrada Escritura, como es una imagen que precisamente explica y hace comprender mejor ese texto del Evangelio. El texto del Evangelio es, me parece a mí, perfecto para ayudarnos a entender qué es la Eucaristía la protagonista, ¿por qué? Pues porque el Papa Benedicto XVI dijo que la visitación de María fue el primer corpus. Dice uno, ¿cómo, cómo? A ver, vamos a ver. Sí, sí, claro, porque María lleva en su seno a Jesús. Por lo tanto, el primer corpus es la visitación de María a su prima Isabel, tras el anuncio del ángel que le hace, le da a conocer, que su prima Isabel ya está de seis meses, la que llamaban estéril, está embarazada, y María se pone en camino, es decir, es la Eucaristía, es Cristo mismo, es María, que se pone en acción de anuncio y sobre todo de servicio. Es decir, la imagen yo creo que es perfecta, en muchos templos nuestros tal vez tengamos esa misma escena representada. Nosotros hemos elegido el camarín, nada más y nada menos que el camarín de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Claro, como santuario mariano que es, como santuario que también pone en camino a tantas personas, fíjate, este año cuando los jóvenes y las familias, las personas peregrinemos, el santuario de Guadalupe como lugar que tanto evoca la evangelización, pero también como lugar que es de la diócesis de Toledo, como otros lugares que nos han prestado, también en esta ocasión, una imagen para ayudarnos a sintetizar el plan pastoral, el programa anual. Es decir, que el camarín de la Virgen, la Virgen María, ese lugar, esa imagen, ese pasaje del Evangelio, yo creo que es perfecto para ayudarnos a reflexionar. Si Dios quiere en septiembre, pues como siempre lo hacemos, la jornada de inicio comenzará con ese tono de oración que nos ayuda a iniciar el curso en esta clave de oración, de contemplación, a través de la imagen elegida. Y cada año, pues es una maravilla, cada año hemos ido eligiendo diferentes imágenes y bueno, pues es verdad, vosotros aquí, en otros lugares, en nuestras cartas a las familias, en nuestras programaciones, etcétera, etcétera, pues aparecerá una y otra vez el icono y bueno, pues nos ayudará siempre tener presente María, la Eucaristía, la Caridad, el Anuncio, bueno, los objetivos, la Mujer, etcétera. Bueno, este sábado, como decíamos, el señor arzobispo de Toledo presentaba el séptimo programa anual del curso que viene, con algunas fechas ya marcadas y significativas, que a mí me gustaría repasar. Por ejemplo, si no he apuntado mal, el 22 de septiembre es cuando se inicia el curso, en esa jornada de inicio de curso, en la que además, él de su propia mano nos entrega la carta pastoral, pero hay que hablar también de las séptimas jornadas de pastoral como otro momento importante de comunión, incluso ya de la jornada dando gracias del año que viene, que sería adelantarme mucho, pero bueno, fechas importantes del curso. Bueno, hacíamos mención de la fecha de inicio, siempre es en la tercera semana, suele ser en la tercera semana, bueno, pues de septiembre, cuando ya han pasado las fiestas en honor a la Virgen, las fiestas de los Cristos, bueno, septiembre siempre, el inicio del curso siempre es en torno al 20, 21, 22, este año es 22, 22 de septiembre. Como bien indicas, Conchi, todos los años seguimos el mismo esquema, primero la oración, contemplación de la imagen, del icono, segundo, siempre un momento de presentación del curso, que siempre nos hace don Braulio, ayudándonos a comprender los objetivos, con el mensaje que él nos regala y nos da de su carta pastoral, siempre hemos acompañado ese momento con algún teólogo, alguna persona que nos parecía nos podía ayudar, el año que viene Dios mediante, pues será don Rubén Carrasco, como delegado de liturgia y como persona que este año se le ha encomendado los temas de reflexión. Y todos los años, un momento también especialmente hermoso, bonito, es cuando las delegaciones, bueno, pues presentan los nuevos proyectos. Este año hay muchísimos proyectos nuevos, siempre con el deseo de ayudar y de responder a la necesidad que las personas tienen, las comunidades tenemos, las parroquias, vemos que por nosotros mismos no seríamos capaces de responder a esa necesidad. Bien, para eso están las delegaciones, los secretariados, para ayudarnos a hacer vida la pastoral en las realidades concretas, como son nuestros pueblos y ciudades. Bien, en ese sentido, todos los años culminamos la mañana con el envío, siempre el envío, pues hemos tenido el envío de catequistas, el envío de profesores de religión, el envío, bueno, pues de agentes de pastoral diferentes, el año que viene, pues lógicamente, el protagonismo está en el voluntariado, en el voluntariado, porque es especialmente significativo este punto de la caridad. Y, bueno, luego la tarde da mucho de sí, porque todos los años las delegaciones congregan a sus agentes de pastoral, a sus voluntarios o colaboradores, o personas que quieran conocer los proyectos que las delegaciones hacen, y ahí, en el comienzo de la tarde, hay ese tiempo suficiente para hacer esos momentos de encuentros por diferentes áreas y delegaciones. Para concluir, pues con el rezo de las vísperas, en la parroquia de San Julián, en el centro de apostolado seglar, en el colegio infante, siempre, cada año, es el lugar de inicio, el lugar neurálgico de nuestra pastoral diocesana. Bien, el 22 de septiembre, pues está ahí en el horizonte, pero es muy importante, en ese sentido, bueno, no solo ir apuntando fechas, sino ver qué nos ofrecéis, qué nos ofrecen, qué tenemos, qué necesitamos, bueno, pues porque un año más, bueno, pues lo que se ofrece es lo mejor que hemos podido, hemos sabido, y hemos escuchado que se necesitaba. Siempre teniendo en cuenta que lo que dejamos en el curso anterior continúa, fíjate, este año es evidente, la formación del cristiano y los colegios, sean de la escuela católica o la clase de religión, etc., el tema de la enseñanza, pues no es un tema que da de sí y que es necesario constantemente velar, cuidar y alentar. Bueno, pues es que esa delegación, esas delegaciones, esos proyectos, eso continúa, o sea, lo que vamos haciendo en el camino permanece, y lo que vamos iniciando, bueno, pues bendito sea Dios, y muchas cosas es poner en valor, pues la pastoral que ya, de una manera sencilla o de una manera, para muchos, desconocida, de repente uno dice, anda, si es que yo no sabía que la iglesia diocesana tenía esto, para eso es el plan pastoral, para revitalizar, para alentar, bueno, pues para conocer en algunos casos personas que les es desconocido. El plan pastoral, el programa anual, bueno, yo estoy feliz, evidentemente, desde el sábado, por lo que supone para nosotros, que una vez más, el arzobispo, el obispo auxiliar, bueno, pues lanzan el reto, presentan lo que tenemos por delante, y bueno, pues es verdad, llevamos meses trabajando para que ahora podamos hacer este avance y las personas puedan tener pistas de trabajo para el próximo curso. Luciano, hablando de lo del trabajo que tiene, por ejemplo, en este caso la Secretaría de Coordinación del Plan Pastoral-Diocesano, el plan pastoral-diocesano es algo que no se improvisa, ¿no? No se improvisa. O sea, que con el plan, el séptimo programa anual, ya llevabais trabajando en él. Claro, después de las jornadas de pastoral, se puede decir que empezamos a trabajar el siguiente programa de pastoral, y entonces es una elaboración de unos cuantos meses, que pasa primeramente... Artesanal. Artesanal, que pasa primeramente por unos borradores, por unos encuentros, nos encontramos en la Secretaría de Coordinación, unos encuentros, unos puestos en común, y entonces poquito a poco se va forjando hasta que llega a este momento de presentación del plan, con ya una cantidad de horas y de trabajos elaborados. Por eso, vamos, a mí me diría, en relación con lo que ha dicho antes don Emilio, yo pienso que el plan pastoral, cualquiera que esté un poquito metido de lleno en ello y lo haya realizado y esté bien situado, se irá dando cuenta que es una continuidad todo, que tiene unas líneas orientativas, pero unos cauces únicos de continuidad, que no son los objetivos que se programan desde el principio, no son objetivos que dice, oye, que los hemos cumplido y ya los hemos terminado, sino que son objetivos con una continuidad, porque de lo que se trata es renovar nuestra pastoral, es decir, de realizar lo que el Papa Francisco dice, una conversión de la pastoral, de ver lo que estamos haciendo, y si lo que estamos haciendo responde de verdad a los momentos de esta época, o si de verdad tenemos que renovarnos un poquito, de alguna manera. Y además, hablando de lo que decía don Emilio, de la importancia que tiene el primer día, el de curso donde se presenta todo el programa pastoral, yo no sé si habrá caído alguien en la cuenta, de que el primer objetivo del plan pastoral, era impulsar la comunión eclesial diocesana, no sé si has dicho bien la palabra, pues con estos tres momentos claves diocesanos, que son el principio de curso, la jornada de pastoral, y el día de acción de gracia, lo que se trata es de dar un impulso muy grande a la comunión eclesial diocesana, de alguna manera, porque, claro, cuando hablas con las personas de unos o de otros, pues se cree uno que, o empiezan a surgir cuestionamientos, que lo mío, lo tuyo, lo demás allá, y no es cuestión de lo mío, lo tuyo, es lo de todos, es lo diocesano, alrededor de nuestro pastor, crear una comunidad diocesana, con una dirección única. Y desde la Secretaría de Coordinación del Plan Pastoral diocesano, ¿cómo valoran el cumplimiento de este primer objetivo, el de fomentar la comunión? Ya llevamos siete años de plan pastoral. Sí, bueno, en esto, la mejor respuesta está en los momentos de encuentro y de revisión. El pleno de pastoral, todos los años, en noviembre, revisa el curso anterior, así lo haremos Dios mediante, para incluso dar un margen de reflexión una vez terminado el curso. El primer pleno de pastoral, siempre en noviembre, siempre es de revisión del curso anterior. Y el final de curso, de cada curso, es de proyección del curso siguiente. ¿Es importantísima la Secretaría? Pues sí lo es, porque en la Secretaría hay un grupo de personas que estamos de forma permanente, que hemos, bueno, pues que el arzobispo así lo ha querido, que desde el principio hemos sido como, bueno, pues los que hemos intentado, con lo que él nos decía, hacer este trabajo de artesanía, pero luego cada año intervienen diferentes delegaciones y secretariados, personas que cada año se renueva la secretaría, y eso es lo que ha dado, creo yo, posibilidad a crear esta comunión, porque cada año son diferentes realidades las que se ponen en valor, pero los que ya han estado, como los que llegarán a estar, pero todos los que de una manera u otra estamos, eso crea un, bueno, pues no somos hilos sueltos, somos hilos que se entrelazan, y hacemos esta cuerda, y esta cuerda que es precisamente, bueno, pues de apoyo, de ayuda, de agarre para sacar de nosotros lo mejor, o sea, yo el año pasado, en este curso que hemos concluido, pues he visto cosas preciosas, ¿no?, aquí mismo lo hemos explicado, ¿no?, o sea, lo que supone hacer, por ejemplo, ese videoclip que hemos hecho de la Escuela Católica, bueno, uno dice, bueno, pues eso es una cosa insignificante, bueno, insignificante, pregúntame los kilómetros que hemos hecho para hacerlo, y sobre todo, que nunca antes se había hecho, es decir, que la comunión se va logrando, gracias a que se pone en valor lo que existe, y que también se revitaliza, a través de esa conversión pastoral que es necesaria, pues precisamente a la luz de la programación anual, y de todo el plan general, yo creo que la comunión es, se ha hecho, siempre existe, pero se ha hecho muy visible, y además muy fructífera, porque a estas alturas de un séptimo programa, ¿cuántas personas decían al principio, bueno, un programa de tanto, para tantos años, si eso no es viable, si con un año o dos, bueno, pues llevamos siete, y cada año con más fuerza, bueno, no hay más que ver todo lo que tenemos previsto para el curso que viene, y bueno, pues eso, no es que vamos a menos, es que vamos a más. Y se van viendo realidades que aparentemente no se visibilizan mucho, pero sin embargo, urgan un poquito y se van viendo realidades, por ejemplo, yo he estado en contacto con varias parroquias, donde, teniendo en cuenta el programa pastoral, no de este curso pasado, sino del anterior, que era la formación en las Sagradas Escrituras, han quedado grupos de Biblia, desde entonces, y desde entonces se están reuniendo permanentemente, haciéndose, haciendo una formación bíblica, que le va a llevar precisamente a una formación permanente de grupo. Lo que decíamos de que no son actividades ni proyectos a curso cerrado, sino que luego tienen una vocación de permanencia, ¿no? Eso es fundamental. Las jornadas de pastoral, séptimas también, de 2019. Bueno, las jornadas de pastoral son el corazón del curso, sin duda, ya cada año lo decimos, lo repetimos y lo vivimos. Y es verdad que en las séptimas jornadas vamos a recoger todo lo que va a suponer el sínodo de la juventud, vamos a recoger todo lo que se supone y va a suponer el encuentro mundial de las familias en Dublín, y vamos a poner en valor toda la realidad de nuestro plan pastoral. Bien, la persona invitada, así lo ha querido don Braulio, y así él mismo se lo ha transmitido, es el obispo auxiliar de Valladolid, con quien él trabajó en su tiempo como arzobispo de Valladolid, que después fue hecho obispo auxiliar de esa archidiócesis, y bueno, pues don Luis Arguello será el que nos ayude en los tres momentos de reflexión con las tres conferencias que un año más, bueno, pues un pastor, este año han sido diferentes personas, hace dos años vino don César, el obispo de Segovia, es decir, cada año vamos combinando diferentes y siempre buscando lo que el arzobispo, lo que vemos que puede mejor ayudarnos. Bien, por lo tanto, el año que viene esos temas van a estar muy presentes, el tema de los objetivos del curso, y don Luis seguro que, como además ha sido y es el vicario general de la diócesis de Valladolid, por su formación, por su propia experiencia, estoy cierto, así don Braulio nos lo ha transmitido, nos ayudará en esa reflexión. Es verdad que todos los años ponemos en valor lo diocesano a través de las experiencias diocesanas, pues anda que no tenemos cosas maravillosas, preciosas, que se viven desde la cáritas diocesana y se aplican en nuestras cáritas parroquiales o nuestras manos unidas o aspectos de nuestras residencias de ancianos, etcétera, etcétera. O sea, la cáridad, la eucaristía, con realidades concretas, siempre testimonial, las jornadas de pastoral, es verdad también, nos ayudan mucho a conocer lo que en la diócesis tenemos y hacemos. En eso, el itinerario catecético, pues ya está ahí ilvanado, es verdad, bueno, pues el cardenal Sancha va a ser protagonista, beato, que tenemos que promover la devoción y tenemos que alentar esa causa, bueno, y como el beato, otras personas que han sido puestas, bueno, pues como ejemplos de caridad, ejemplos de nuestra iglesia diocesana de caridad a lo largo de la historia. Bien, y luego, bueno, pues en el horizonte están las experiencias extra diocesanas y bueno, pues este año, si decimos que la mujer es protagonista, los proyectos los vamos a explicar ahora a continuación, pero también van a aparecer como experiencias extra diocesanas, por ejemplo, la fundación Luz Casanova, para una realidad que lleva pues más, bueno, pues más de 30 años trabajando como acompañar a las mujeres que sufren violencia. A lo mejor para mucha gente, ah, esto la iglesia hace, vaya, no, es que cuando nadie hacía ya la iglesia lo hacía. Luz Casanova, fundación, es un ejemplo de ello. Bueno, pues nos van a ayudar, de hecho, en el curso lanzamos este proyecto que ahora explicaremos. Lo mismo, todo el tema de lo que supone la pastoral con jóvenes, vamos a dar, tenemos el reto y ojalá sea posible de tener una presencia significativa también de las hermanas de la madre Teresa, las misioneras de la caridad, bueno, pues porque nos parece que como caridad hacia Eucaristía, eso, ellas nos pueden ayudar de una manera clarísima. Todo el tema de medios de comunicación que todos los años también lo fomentamos, bueno, pues también tenemos previsto hacer un proyecto, perdón, presentar el proyecto que lleva muchos años de radio, en Radio María, que es el tema de los presos, liberar a los, la liberación de los presos precisamente con un programa que lleva años en antena y que, bueno, pues la radio, hemos traído cosas de televisión, cosas de internet, cosas, bueno, pues de las redes sociales, este año la radio es protagonista, pero con una cuestión concreta, bueno, tenemos que explicitarlo y verlo. Y luego todo el tema de también, un proyecto que nos parece muy interesante, que se desarrolla en Estados Unidos, que es Courage, que nos parece que desde la delegación de familia queremos traerles porque nos van a ayudar también en aspectos de la pastoral que tenemos que cuidar y, bueno, pues pastoral experiencias, experiencias siempre que nos parece son las mejores para traerles, conocer y lanzarnos, es decir, bueno, o si ya lo tenemos, avivarlo, revitalizarlo, ponerlo en valor. Bien, si nos fijamos, bueno, pues ese es como un momento especial, luego, pues de las jornadas de pastoral cada año, pues es una ocasión sin duda para los círculos de reflexión, etcétera. Bien, y luego la jornada de final de curso pues viene marcada por una efeméride, el 30 de mayo se cumplirán 100 años de la consagración de España al corazón de Jesús, nosotros la jornada de final de curso será el 31 de mayo, por lo tanto, esa efeméride va a estar muy presente porque además este año será el décimo aniversario de la consagración de la diócesis de Toledo al corazón de Jesús, bueno, y también la efeméride de los 10 años de don Braulio como arzobispo de Toledo. Bien, el final de curso, claro, uno dirá, bueno, el 31 de mayo, pues si el 31 de mayo es fiesta de Castilla-La Mancha, sí, por eso, porque es viernes y porque es fiesta, entonces vamos a aprovechar porque nos parece también que al ser viernes y ser fiesta pues podemos invitar y bueno, pues ahí estará todo el tema también de la pastoral juvenil, bueno, ya estamos ahí, madre mía, parece mentira que nos pongamos a hablar de esto ya, pero es la realidad, todo esto está hilvanao, esto cualquier persona que entiende un poco de costura, esto entiende, hilvanao, luego hay que meter la máquina, luego hay que repasar y luego hay que, pero hilvanao está y eso es muy importante porque ya vemos el traje ya se ve, luego hay que seguir mucho durante el verano seguir trabajando y sin duda, pues a partir de estos, de este tiempo, ojalá ver cada uno cómo puede aprovechar todo esto. Estupendo. A mí me gustaría mencionar algo que no deberíamos de dejarlo sin decir en este momento en este planteamiento que es la importancia que tienen en el programa pastoral los temas de formación, de reflexión y formación porque es que si no hay una formación específica de cara a esta consecución de objetivos y estos contenidos que nosotros queremos potenciar de alguna manera, esa formación viene precisamente cuando, a través de esos temas formativos, irlos reflexionando, viéndolos, analizándolos, qué podemos hacer con ellos en nuestra actividad pastoral, parroquial o de grupo o de movimiento y que son como una pequeña preparación de cara al importante evento que son las jornadas de pastoral. Es decir, son como un entrenamiento para que luego lleguemos a la jornada de pastoral y digamos, oye, pues esto no nos suena tan, no suena poco, sino que ya hemos reelaborado algunas reflexiones y algunas cosas importantes, algunos argumentos, precisamente para, de alguna manera, interiorizar que es el fundamento de un programa pastoral. Si no interiorizamos difícilmente, se quedará todo un poquito en superficie y hay que interiorizar de alguna manera. Bueno, pues dejamos aquí esta primera parte del programa. Luciano, gracias por acompañarnos. Don Emilio se queda y luego descubrimos cuáles son algunos de esos proyectos que se van a poner en marcha de la mano de la Delegación de Familia y Vida y de la mano de Caritas Diocesana. Enseguida volvemos. Gracias. Gracias. Seguimos de nuevo en este programa que estamos dedicando a profundizar en lo que será el séptimo programa anual del Plan Pastoral Diocesano del curso que viene 2018-2019 que como hemos visto en la primera parte tiene a la iglesia y a la familia como fuentes de caridad. Este será el tema, el eje principal en torno al que va a girar todas las actividades y todos los proyectos nuevos. Y ahora en esta parte vamos a descubrir cuáles van a ser algunos de estos proyectos de la mano de una delegación, la Delegación de Familia y Vida y de Caritas Diocesana de Toledo. Hoy nos acompañan sus responsables para contarnos en qué van a consistir estas actividades, estos proyectos. Tenemos que saludar a don Miguel Garrigós por estar con nosotros, delegado de Familia y Vida. ¿Qué tal? Muy buenas, Conchis. Muy bien. Bienvenido. Y a Javier García Cabañas como secretario general de Caritas Diocesana. Muy bien, muy bien, Conchis. Bueno, a don Emilio Palomo que sigue con nosotros y empiezo por él pidiéndole que nos diga qué instituciones, qué organismos, qué secretariados y delegaciones el curso próximo 2018-2019 van a tener, digamos, cierto protagonismo y van a articular algunos de los nuevos proyectos. Bueno, desde enero ya se constituyó la secretaría de este curso que nos ocupa ya y, bueno, pues ahí estaba Caritas Diocesana, Manos Unidas y la delegación de liturgia, delegación de misiones y luego todo el área de caridad que hay en nuestra diócesis está presente. Pues pastoral penitenciaria, pastoral de la salud, discapacidad, migraciones, es decir, bueno, pues todo lo que ocupa ese área que el responsable de coordinar ese área es don Felipe García Díaz Guerra, vicario de Talavera y coordinador de ese área. Y, bueno, pues esa es la secretaría. Este año con los objetivos que tenemos es evidente porque son ellos los que forman parte de la secretaría y los que nos han hecho junto con otras delegaciones pues propuestas que aquí aparecen y ahora vamos a ir desgranando como realidades diocesanas que ponen en valor los objetivos del curso que viene. Hablábamos en la primera parte del programa a destacar así como tres ideas principales que tienen que ver con el voluntariado, el servicio a los pobres, con la mujer, va a tener también su protagonismo la eucaristía, va a ser el sacramento que va a guiar todo esto, todo el plan pastoral del curso que viene y tenemos aquí a Cáritas y tenemos a la delegación de familia y vida. Y mi pregunta es ¿se puede trabajar más? Porque Cáritas, por ejemplo, son 47 los proyectos que tenéis en pie en este momento. De cara al curso que viene, ¿cuántos más? Unos cuantos más, sí, sí, siete, ocho más. Yo lo que si querer es poder, ¿no? Si alguien quiere y sobre todo si el Señor lo pide y estamos en disposición de escucharle, pues siempre se puede trabajar más, claro. Gracias a Dios, también Dios, a pesar de que nos exija más trabajo, pero es que nos regala tanto porque por otro lado nos pone los medios, las personas y bueno, pues los modos de hacer las cosas, ¿no? O sea que igual que viene la exigencia por un lado del trabajo, también viene la gratitud porque nos pone todo así como en una pista de aterrizaje, ¿no? Háblanos de los nuevos proyectos del curso que viene. Bueno, como está aquí don Miguel Garrigós, también compartimos bastantes de los proyectos que vamos a ejecutar durante el curso que viene con la delegación de Familia y Vida, pero bueno, antes de nada hablaremos de los que son específicos de Cáritas, ¿no? Yo creo que a pesar de las fechas que anunciaba antes en la primera parte del programa don Emilio y don Luciano, de los tres momentos principales del plan pastoral, el año que viene pues siempre es especial, ¿no? Pero como que se va a destacar de una forma quizás más importante, más especial, la Jornada Mundial de los Pobres. Lo digo por empezar porque nos va a pillar prácticamente a inicios de curso, el 18 de noviembre, prácticamente la semana pasada el Papa publicó ya el mensaje para esta Jornada Mundial de los Pobres y bueno, ahí será una fiesta para toda la diócesis, no solamente para el área de caridad ni para los voluntarios de Cáritas, no, no, es una llamada para visibilizar pues la pobreza y sobre todo a las personas pobres para todos nosotros, ¿no? Como un llamamiento a la caridad porque se concreta en personas concretas, ¿no? Bueno, pues con nuestro arzobispo pues tendremos esa fiesta, esa forma de celebrar también por la caridad y esta llamada que nos hace la iglesia a entregarnos por los pobres. Después, de forma, durante todo el año tendremos sobre todo la implantación del proyecto de Aconía que va a ser nuestro proyecto estrella, la verdad, para todo el año que viene con el voluntariado de Cáritas, esta vez sí, donde seguiremos trabajando en clave de proceso y sobre todo en clave de acompañamiento. Sale de este proyecto un proyecto nuevo que se llama Escuela de Acompañantes que, bueno, que lleva así por una anécdota graciosa pues como la imagen de Luis Moya y Carlos Sainz, ¿no? El copiloto donde nosotros, los voluntarios de Cáritas, los profesionales que trabajan en Cáritas queremos ser el copiloto, somos Luis Moya. El protagonista es quien conduce el coche en este caso, Carlos Sainz, pues son las personas a las que vamos a acompañarnos, pero la función del copiloto es muy importante. Entonces vamos a enseñar a ser copilotos, que es lo que hacemos, no a ser pilotos, que a veces a menudo tenemos esa tentación de hacer, pero sí que enseñaremos y ensayaremos ese copilotaje en acompañamiento a personas en situaciones de sufrimiento, de dolor y de pobreza. Digamos que esos son los dos proyectos más importantes y luego compartiremos algunos otros ya muy concretos con la delegación de familia. De familia, que también cuenta con proyectos importantes que se han puesto en pie a lo largo de este curso, por ejemplo, el proyecto San José y yo como mujer le tengo que hacer la réplica que la última vez que nos visitó en este programa dijo que no podía avanzar nada, pero el año que viene creo que llega Alma de Mujer, ¿no? Exacto, sí, el proyecto AIN CAREN Alma de Mujer que es para promocionar la vocación, la misión y la dignidad de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Así que toda la programación del curso que viene quiere poner muy en alza esta dignidad y esta misión de la mujer volviendo a presentar los proyectos que ya se están haciendo sobre todo por parte de Caritas Diocesana y de la delegación de familia, proyectos en los que se está ayudando de manera concreta a mujeres, bueno, en Caritas tienen un montón de proyectos y también la delegación y este proyecto empieza nuevo, como proyecto San José que era dirigido para todo hombre, pues esto es para todo mujer, en todos los estados, casadas, solteras, viudas, separadas, también consagradas y es un proyecto... ¿Y la dinámica o la estructura igual que el proyecto San José? Bueno, no, no es igual porque un hombre no es igual que una mujer. ¿Por qué no puede ser igual? Igual es en dignidad, absolutamente, pero cada proyecto tiene su encanto. Este proyecto quiere presentar esa grandísima dignidad de la mujer de manera especial desde el prisma del arte y la belleza. Entonces, va a ser en algunas cosas diferentes del proyecto San José, va a haber tres encuentros a lo largo del año, uno por trimestre en distintos lugares de la diócesis, en concreto en Talavera de la Reina, en Toledo y en Torrijos, donde se va a convocar a cada uno de esos encuentros a todas las mujeres de la diócesis y luego mensualmente a todas las mujeres que lo deseen se les va a enviar por correo electrónico una revista, una revista digital. Entonces, ahí se dará formación, habrá muchas propuestas y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, llevamos ya meses de preparación del proyecto con un equipo de mujeres estupendas, brillantes, creativas, trabajadoras y bueno, pues esperamos en septiembre ya lanzarlo, darlo a conocer ya más en su concreción. Alguno dirá, Conchi, bueno, ya están los curas hablando de lo que tienen que hacer los hombres o las mujeres, bueno, alma de mujer tenemos a cuatro mujeres con nosotros dos trabajando y estamos disfrutando muchísimo porque claro, llevamos meses preparándolo, entonces, ellas son las que están haciendo el proyecto, es verdad, bueno, pues con nosotros, pero bueno, estamos felices, es verdad, estamos deseando dar a luz este proyecto y bueno, de hecho ya estamos trabajando, incluso ya hay gente que va conociendo y dice, a ver, ¿dónde hay que apuntarse? Porque claro, si hay que recibir un correo, claro, con todo el tema de protección de datos, pues tenemos que hacer bien todo ese tema, pero ya hay gente que ya se nos han ofrecido para colaborar, como siempre y bendito sea Dios, porque al final los proyectos, hay un grupo de personas que estamos ahí trabajando, pero luego lo importante es el grupo general que acoge, que difunde, que participa, bueno, Ainkarem lleva ese nombre por el pasaje del Evangelio, de la visitación de María, entonces es como el proyecto lleva el nombre como de este curso evidentemente y porque eso de Ainkarem no se entendería, que Ainkarem es una ciudad, es un lugar, pues le hemos puesto como ese segundo nombre, Alma de Mujer, que sintetiza perfectamente lo que pretendemos, porque eso ya dice una mujer, eso me interesa. Que suena a canción, total, a título, perfume también. Totalmente. Tendrá su canción también. Tendrá sus canciones también. También, también. Venga, más proyectos. Don Miguel. Luego, un proyecto en el que sí que estamos muy a mano con Caritas Diocesana, con la delegación de Apostolados Seglar y con la Fundación COF, es el proyecto de acogida y ayuda a mujeres maltratadas. Estamos muy ilusionados, ¿verdad?, con este proyecto y, bueno, yo creo que aquí Javi nos puede contar un poquillo más. Sí, llevamos ya tiempo también, varios meses trabajando este tema y, desgraciadamente, cuando uno recopila todos los datos que acabamos de presentar en la memoria de Caritas, pues el rostro de la pobreza en la Diocese y de Toledo, como en muchos sitios de España, tiene rostro de mujer y es verdad porque las mujeres en todos los programas que tenemos son las que más sufren, especialmente los que compartimos proyectos dirigidos especialmente a ellas, el proyecto Mater, el proyecto Santa Marta de prostitución, de trata de personas, incluso en los programas que tenemos para familias en vivienda, la mujer es la que más sufren, prácticamente el 70% de las familias acogidas por los programas de Caritas son mujeres solas con hijos a cargo, quiero decir que es una realidad bastante fuerte y en todas ellas se da esta situación de violencia o bien porque ya la han sufrido o bien porque la padecen en este momento, es verdad que no teníamos un programa específico donde la iglesia interviniera en este cuidado, en esta protección, intervención, acompañamiento a este problema de la violencia contra la mujer y es de eso de lo que vamos a hacer, a la luz de la fundación que anunciaba antes don Emilio de Fundación Luz Casanova que son los que más tiempo llevan trabajando este tema pues nosotros un poco formando y viendo un poco cuál es su experiencia vamos a concretar en nuestra diócesis de hecho ya tenemos los primeros pasos dados este proyecto que si Dios quiere ver a la luz en septiembre al iniciar el curso prácticamente y que esperamos que pues eso como todos estos proyectos como Mater como Santa Marta pues tenga muy buenos frutos muchos frutos y sobre todo que vayamos acabando un poco con la violencia ¿no? Yo pensando en que no soy pioneros con este proyecto en ayudar a la mujer porque hay esta Mater y esta Santa Marta que ya lo vemos hasta en los autobuses con esa campaña que acabáis de lanzar está todo el mes de junio es verdad en la línea 62 de una de las líneas de autobús de Toledo pero es eso al final hay que visibilizar esta realidad parece que como la iglesia tiene la voz callada al contrario es muy bonito ver como además el Papa el pasado viernes en la homilía en Santa Marta precisamente hablaba de este tema en concreto de denunciar la situación de violencia de prostitución al final de consumo en todos los sentidos es decir tener conciencia de que la mujer es un objeto de consumo y como anunciaba el Papa en esta homilía que Jesús la iglesia cambia la historia en este sentido y cambia la percepción de la mujer vivimos en un mundo donde por un lado se pretenden los derechos de la mujer la igualdad pero por otro lado en los medios de comunicación en las películas en todo el mundo la mujer siempre se sale como objeto de consumo y nunca ha habido más violencia contra la mujer como en la época actual como que se contrarrestan estas dos realidades bueno todo falso yo creo que la iglesia tiene mucho que decir ahí y creo que tiene que tender esta mano porque ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo y ahora se trata de nuestra diócesis de Toledo a las mujeres que nosotros acompañamos y a las que acompañaremos pues darles una respuesta como iglesia madre que cuida que acompaña y que también en este sentido seremos su copiloto seremos su compañero de camino en este sentido por ejemplo recuerdo la última de las posadas la penúltima perdón que estuvo dedicado a mujeres víctimas de violencia por eso era porque ya estábamos preparando esto entonces nos parecía que era interesante ir dando pasos y bueno fue con María José Gregorio a quien invitamos y quien pedimos nos ayudase en esa ocasión y de hecho estamos con ella también trabajando porque ella profesionalmente conoce mucho este tema también una persona de la diócesis de Toledo como otras que nos están ayudando bien relacionado con estos proyectos comunes pues yo creo que también es importantísimo el proyecto de porno cero porque bueno pues ahí tenemos también un campo tremendo ¿verdad Miguel? Sí cuando estaba escuchando a Javi lo estaba pensando porque es como un cáncer que tiene esta sociedad y que de ahí uno de los males que se deriva de ahí precisamente es toda esta violencia contra la mujer o sea todo el asunto de la pornografía cualquiera que se arrima a ese asunto sale dañado pero muy especialmente a las mujeres las mujeres que participan en esas actividades y luego por el mal que se deriva al resto de mujeres que se ven muchas veces vejadas maltratadas entonces bueno pues nos parecía muy importante sacar a luz este tema y que la gente entienda el daño que hace sobre todo es un proyecto para formar a formadores a los padres a los educadores a los catequistas que tomen conciencia del problema que es y de cómo tienen que prevenir a los chavales a los adolescentes a los jóvenes y también como bueno pues las herramientas que tenemos para protegerlos y sobre todo es muy importante formarlos bien porque no es sencillamente poner como cortafuegos por todas partes sino que ellos entiendan que eso es malo no les va a hacer ningún bien y por eso pues no tienen que entrar en ese mundo en este proyecto sí que van a estar implicadas muchas delegaciones muchas realidades de la diócesis y bueno estamos muy ilusionados porque vemos que es algo que está haciendo muchísimo daño o sea que realmente mata este tema mata el amor y destroza a las personas socialmente bueno no está tan mal visto en las encuestas que hay el otro día escuchaba yo en Estados Unidos pues no sé decían algo así como que el 60% de los hombres lo ven una realidad aceptable que está bien y dices pero es una barbaridad entonces bueno ahí sí que vamos a poner mucho empeño en todo realmente es un proyecto de la diócesis y de hecho la semana pasada las noticias se han salido en los telediarios chicos adictos a juegos no se habla nunca de la pornografía cuando resulta que es un tema importantísimo a afrontar si hablamos de la dignidad de la mujer pues hablemos del mal que está haciendo la pornografía por eso este proyecto diocesano por no cero y además pues la delegación de catequesis la delegación de enseñanza etcétera etcétera involucrados por supuesto pastoral de juventud involucrados con estas delegaciones de cáritas de familia bueno llevamos un tiempo también trabajando esto y con de nuevo digo con renovado ilusión y con gran deseo pues deseando que en septiembre lancemos esto como otras cosas bien otras cosas que tenemos en común también en estas delegaciones pues es el tema pues de la caravana de la vida que es una cosa nueva también caravana de la vida es solo el nombre ya dice uno ahí hay algo en movimiento se levantó y se puso en camino pues sí nos ponemos en camino también sí bueno esta propuesta yo me adelanto aunque la propuesta vino inicialmente de don miguel Garrigós que lo había conocido también algo parecido en alguna diócesis de otro país y bueno es verdad que nos pusimos en marcha y como el proyecto Mater pues ya es una realidad gracias a Dios pues es una forma también de transmitir pues esta necesidad que tenemos todos de transmisión perdón de cultura de la vida y del evangelio de la vida y de la familia incluso a esta realidad que acabamos de introducir de la pornografía cabe en esta caravana la caravana por la vida es una forma nueva creativa novedosa alegre festiva como es el evangelio de transmitir esta llamada la vida y la vocación el evangelio de la vida ¿de qué forma? pues seguramente visitemos algunos de los colegios dioses sanos durante el curso que viene y si Dios quiere y tenemos voluntarios suficientes también en alguna parroquia sin duda en la fiesta por la vida también estaremos presentes con la caravana será el inicio y a través de talleres actividades incluso si Dios lo quiere alguna mujer embarazada será muy protagonista y veremos el latir del niño del niño que va en su vientre ¿no? veremos lo que pasa dentro de una mamá pues eso es lo que pues como una forma de ver qué importante es esta vida ¿no? la vida humana como alguien distinto de la madre bueno pues yo creo que es una forma nueva de poder transmitir la vida igualmente lo haremos en colaboración con la delegación de familia y vida con la pastoral de juventud también sin duda porque si no no podrá salir bueno con la gente que trabajamos en la fiesta por la vida habitualmente esta idea es muy bonita lo de hacer entender a la gente las últimas campañas que ha habido en los países donde o se ha aprobado el aborto o se ha ampliado la ley del aborto el lema me ha encantado porque es salvemos las dos vidas esto es muy importante o sea la iglesia no dice salvar a toda costa al bebé y a la mujer que le aparta un rayo no no es salvemos las dos vidas es salvemos a esa mamá hay que ayudarla no hay que dejarla sola arrinconarla ponerla entre la espada y la pared porque entonces si se ve sola en esas circunstancias quizá se vea de alguna manera abocada a tomar esa decisión tan horrible aquí lo que decimos es nuevamente una apuesta por la mujer y que esa mujer pueda llevar adelante su embarazo y ser feliz con su bebé el aborto es siempre lo decimos también que el aborto es la muerte de dos personas muere el bebé y muere el corazón de esa madre y eso tiene unas consecuencias nefastas de las que nunca se habla prácticamente pero eso es así te encuentras a lo mejor con una mujer que abortó hace 30 años y todavía tiene su bebé muerto en el corazón entonces salvemos las dos vidas este es este es el sentido de esta caravana y que el papá de ese bebé se implique esto también es importante no es dejar a la mujer sola esto es una cosa de dos que los dos sacamos adelante así que eso vamos un proyecto que se pone en marcha ya si se pone en marcha ya bueno si Dios quiere en marzo de 2019 cuando verán la luz y eso sobre todo se trata de que los jóvenes pues especialmente se conviertan en voluntarios de primera línea y aunque la gran batalla como vemos como decía Miguel en estos países no se pueda ganar o sea perdón la gran guerra pero a lo mejor las batallas concretas ya las podemos librar gracias a esta caravana por la vida pero bueno ya estabais presentes también en los centros formativos con el viaje de la CER si con el viaje de la CER lo vamos a implementar también y va a ser una de las bueno de las actividades que va a desarrollar la caravana que sin duda en un ambiente por ejemplo un karaoke por la vida con canciones que hablen de la vida pues los jóvenes podrán cantar y cantar a la vida yo creo que es algo muy hermoso y bueno pues de esta forma tan divertida y tan alegre pues llevarnos el mensaje que es lo principal de defender la vida íntegramente vaya más proyectos bueno la verdad es que cuando hablamos de tantos proyectos más de 60 para el año que viene más de 60 en general o nuevos diferentes no no diferentes y que responden a los tres objetivos luego está el resto de realidades que se mantienen que se avivan pero quiero decir que en ese sentido los proyectos nuevos bueno pues es verdad que dice uno bueno ¿por qué nace esto? pues nace porque vemos la necesidad porque vemos que ahí tenemos que dar una respuesta a la sociedad como iglesia que somos y desde la luz de la fe pero es verdad por eso cuando el sábado presentamos bueno pues el avance bueno pues uno dice pero bueno tantas cosas y son necesarias todas yo digo ¿hay algo que preocupe que se necesite? pues decídnoslo y vemos a ver qué respuesta podemos dar como iglesia y esto yo creo que es muy importante este momento hay que estudiar los proyectos hay que llamar a los delegados a los responsables oye ¿qué es esto? que no lo entiendo bueno o si no en septiembre lo explicaremos pero el hecho de presentarlo ahora es para que cada uno vea oye en mi parroquia en mi realidad concreta esto yo creo que nos puede ayudar esto de este año o de cursos anteriores porque las cosas anteriores siguen sirviendo y siguen valiendo y de hecho por eso es tan importante cuando insistimos entrar en el blog entrar en la web entrar en los medios de comunicación acceder a la información a los proyectos porque si no pues resulta que tenemos algo que merece la pena y que a lo mejor por desconocimiento a veces también por pereza o por desgana a veces también por pecados pues no se están aplicando no se están aprovechando entonces lo digo porque es verdad que todos estos proyectos los ponemos el acento ahora ponemos el foco porque son como las cosas nuevas pero hay muchas cosas que ya están mater estamos diciendo o lo que acabas de decir bueno pues de los proyectos que para chavales en los institutos en los colegios estamos llevando son avances son avances importantes luego hay también por ejemplo pues en el proyecto de Domus Ecclesia que desarrollamos con la delegación de familia hemos introducido un aspecto más para que el año que viene que la protagonista es la iglesia que vive celebra el domingo bueno pues también en esos sacramentales que venimos haciendo parroquia con familia pues también ayudar a las parroquias para revitalizar el domingo eso es la participación de la familia en la misa dominical toda la familia unida y la vivencia del domingo como el día del señor que hay cosas que si no se recuerdan se terminan perdiendo y al final pues mucha gente el domingo es el día de ir al centro comercial y ya está o de aprovechar para hacer un montón de cosas y es el día del señor cabe todo hay que organizarse pero sí nos parece muy importante como fecha también bueno hemos destacado antes cuando estaba Luciano pues el inicio la jornada de pastoral el final pero bueno ahí en el horizonte está y también es bueno que ya se conozca que el secretariado de turismo y peregrinaciones que todos los años ofrece por supuesto la peregrinación a tierra santa bueno el año que viene en el puente de la inmaculada es decir desde la constitución hasta el domingo que hay ahí un puente bueno pues está previsto una peregrinación que tiene como fuerza el lema el objetivo de este curso iglesia y familia fuentes de caridad bueno y eso en qué se concreta bueno pues se concreta en algo que está haciendo tanto bien que es precisamente bueno pues la realidad de la caridad que la iglesia ha vivido como carisma y como servicio por ejemplo en san vicente de paul y santa luisa bueno iremos a parís y peregrinaremos para conocer esos lugares relacionados con san vicente y santa luisa pero también si hemos dicho iglesia y familia como no aprovechar esa peregrinación este año concreto para poner todavía más en valor la vida de los santos el santo matrimonio luis y celia martín los padres de santa teresita claro dicho así uno dice entonces una peregrinación pues tras las huellas de los santos que son los que mejoran vivido y nos ayudan a vivir que la iglesia y la familia son las fuentes de la caridad entonces ahí en el horizonte bueno pues está también esa invitación para que uno diga eh eso hay que tenerlo presente porque bueno si tenemos ojalá de nuevo un grupo de personas que de diferentes procedencias se animan pues allí estaremos peregrinaremos con el secretariado de turismo y peregrinaciones en diciembre si Dios quiere para el puente de la inmaculada eso es no tenemos ¿tenemos alguno más? bueno simplemente por decirlo familias de Maús también se va a transformar va a continuar y se va a ampliar sí tenemos una novedad porque con este sentido que está dando la diócesis también al cuidado especialmente de la mujer y ante esta realidad de familias monomarentales pues por qué no acoger también en familias de Maús a mujeres que están solas con sus hijos también son familia entonces familias de Maús también dará ese paso y desdoblaremos incluso en dos días si Dios quiere también este proyecto tan bonito que tantos buenos resultados y tantos frutos está dando que bueno bueno pues todo un curso por delante tenemos para ir viendo y asimilando esto poco a poco ¿verdad que sí? luego tú vas trayendo las delegaciones claro no hemos hablado de tantas cosas pastoral claro por ejemplo las jornadas arciprestaler de pastoral que van a ser tan importantes bueno ya tendremos ocasión de explicarlo bueno la delegación de juventud un montón de proyectos nuevos pastoral universitaria un montón de proyectos nuevos bueno esto es lo que tenemos que se nos queda corto este programa pero tenemos todo un año para ir metiéndonos en esto y sobre todo encomendándolo y viendo cómo podemos aprovecharlo y participar esta es la clave yo pido reitero entrad en el blog conocer lo que ofrecemos que seguro que haya algo o mucho que podremos aprovechar en nuestra realidad concreta de parroquia movimiento etcétera seguro que sí bueno pues nos tenemos que despedir ya penúltimo programa el último lo dedicamos a las actividades de verano que proponen algunas de las realidades que ha nombrado como pastoral universitaria con el campus de verano que se hará en Oviedo pero eso será ya la semana que viene de momento también en el verano descansamos y cogemos fuerza para todo esto don Miguel don Emilio Javi gracias por estar con nosotros gracias por su compañía la semana que viene más adiós bueno un verano nuevo chau chau